Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Repair dando la presentación de un nuevo equipo que ha llegado aquí al laboratorio banco de servicio es el Infocus, lo que es el proyector de LP tecnología, de LP de Texas Instrument es el proyector, el IN104, este equipo es bastante recurrente que llegue al laboratorio ya que si tiene defecto, un defecto clásico en este equipo que estoy por empezar a manipular para su reparación es tecnología DLP, sabemos que la tecnología DLP es bastante compleja y diferente a los tradicionales proyectores que se venden en el mercado este equipo tiene un pequeño disco, el cual tiene el RGB y unos colores a través de ese disco gira a bastante velocidad y a través del disco pasa la luz de lo que es la lámpara incandescente en este caso y tenemos por ende una imagen es bastante complejo explicar el proceso y mezcla de color pero a grandes rasgos es eso su pequeño disco lo tiene integrado en la parte posterior del equipo en este caso este equipo sufre una común falla es la falla esta clásica que se apaga a los 50-30 segundos depende del ambiente, de la temperatura ambiente y vamos a presentar el problema el cual causa este desafortunado evento en este caso hemos descubierto bajo el tiempo de análisis que hay un regulador en la fuente de poder el cual sufre un daño una polución con el tiempo lleva un abanico y por acá lleva el otro abanico que es este abanico este abanico saca aire y este saca ninguno ingresa aire al equipo cosa que también pues es parte del diseño pero si a veces no es tan vamos diciéndolo no es tan afortunado esto este tipo de vamos a decir aplicación del viento en el equipo porque también pues tiene que haber un ingreso y una salida se ensucian bastante los proyectores y por eso también hacen este tipo de diseño que saquen el aire y pues por otras rendijas pues metan un poco de lo que de lo que sale entonces por ese lado también cuidan también la calidad de la imagen ya que pues mientras más tierra tenga pues más opaca sería y menos agradable al ojo del ser humano aquí he notado que este componente que está aquí esta parte es un regulador de cinco patitas eso es un regulador de cinco patitas esa de la marca Sharp este trae un sistema de shutdown o sea el mismo regulador al notar bastante temperatura lo que hace es que apaga el equipo completamente es prácticamente si lo desconectaras de la toma domiciliaria el efecto que hace el simple regulador de voltaje de cinco patitas es eso lo que pasa a los 50 un minuto depende si está muy helado al ambiente pues tal vez se dure un minuto y medio pero siempre va a suceder entonces lo que hay que hacer es este reemplazar este componente y este verificar también la tarjeta en general una limpiada también verificar el capacitor que tenemos aquí que ya sea que trabaja conjunto al regulador el regulador es este este de metal no es que está volteado hacia allá hacia enfrente la nomenclatura está hacia allá entonces es eso es eso el problema de estos proyectores de LP de Infocus el IN de la serie IN entonces vamos a proceder a hacer algunos ajustes vamos a verificar la fuente de poder y de ahí basarnos para empezar a darle el servicio y el posible reemplazo de ese sospechoso componente el cual hemos detectado que tiene esa mala fama entonces vamos a aplicar este nuestros conocimientos para tratar de ver exactamente que es lo que está sucediendo para poder reparar el equipo Infocus que ha llegado aquí al laboratorio y banco de servicios de Electronics Sound Repair muy bien estamos en contacto muy buenos días este más tarde poste de algún video cuando este equipo ya esté funcionando de momento vamos a operarlo y estamos en Electronics Sound Repair un paso adelante en equipos de audio video y potencia muy buenos días ¡Gracias!